La violencia del grupo islamista Boko Haram en la cuenca del lago de Chad en África ha desplazado a 1.4 millones de niños. De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, casi medio millón sufre desnutrición aguda y 20.000 de ellos han sido separados de sus familias. Desde el inicio de su insurgencia en 2009, Boko Haram ha dejado más de 20.000 muertos y más de 2.6 millones de desplazados en Nigeria, y las vecinas Camerún, Níger y Chad, donde los extremistas extendieron sus ataques en los últimos años. Mientras tanto, la UNICEF lamenta solo contar con el 13% de los 308 millones de dólares que necesita para prestar asistencia a las familias afectadas por la violencia de Boko Haram.